Hola, mi nombre es Daniela Benedetti y soy fotógrafa de vida íntima y moda. He hecho campañas para marcas como Adidas o Mercedes Salazar. Y he publicado mis imágenes en revistas como Billboard o Vice. He participado en el workshop de Atelier Smetsby y fui seleccionada por el Winterthur Photo Museum para mostrar mi primer proyecto de autorretratos, Obsession in Progress. La fotografía de vida íntima siempre ha sido mi primer amor. Es una ventana autobiográfica que me ha formado como profesional y como persona. Decidí autorretratarme para hablar de mi identidad y construir historias de forma extremadamente personal. Este proceso me permite conectarme conmigo misma y mostrar visualmente mis sentimientos. Cuando cuento algo sobre mí, muchas personas se ven reflejadas a través de mis ojos y esto es algo que mueve mi trabajo. En este curso de Domestika, aprenderás a hacerte autorretratos en situaciones cotidianas y con los materiales a tu disposición para aprender a expresarte a través de diarios visuales. Como proyecto final, crearás una serie de fotografías personales centradas en tu vida íntima para explorar aspectos de tu identidad. Para comenzar, veremos distintos caminos para trabajar con el autorretrato y reflejar tus dimensiones más íntimas. Aprenderás las preguntas claves que debemos plantearnos para pensar en un proyecto. También te mostraré cómo organizar tus referencias y qué materiales puedes usar en tu jornada personal. Después, te enseñaré el valor de la prueba del error y cómo enfrentarte a tu propia imagen. Pasaremos entonces a nuestra sesión de fotos. Te explicaré cómo situar la cámara, cómo construir un encuadre y cómo jugar con tu espontaneidad. También haremos fotos con la ayuda de otra persona, siempre teniendo en cuenta la luz disponible, la locación y tu propia actuación. A continuación, vamos a seleccionar las imágenes que más transmiten emociones y las editaremos. Veremos cómo intervenir manualmente nuestras fotografías para hacerlas todavía más interesantes. Aprenderemos cómo crear una historia visual con nuestra serie fotográfica. Al final del curso, tendremos las herramientas para llegar a fotografías sinceras que transmitan algo totalmente tuyo. Necesitarás conocimientos básicos en fotografía, una cámara y un ordenador con Lightroom. Este curso va dirigido a cualquier amante del autorretrato que tenga una historia para contar a través de su lente. Captura fotografías sorprendentes sacando tu lado más íntimo y personal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!